¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Gerardo González o mejor conocido en todas las redes sociales habidas y por haber como gerarionbajodo o gerarionbajodo1 en Instagram, queridos Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video aquí De verdad espero que se puedan entretener un ratito en esta temporada de cuarentena porque ya sabemos que aquí no hay mucho que hacer, no hay mucho, no hay nada, en realidad no hay nada que hacer amigos Estoy súper, súper aburridísimo y pues nada, en el video de hoy nos van a, nos van, nos van porque no soy el único que va a estar presente en este video Tenemos, trajimos este, un invitado especial, muy, muy especial, mi novio, guapísimo, ya ustedes tienen que saber cuál es Lamentablemente no pudo venir desde España y pues me traje al de aquí, al que me queda cerca Y pues nada, ven a mi novio amigos, oigan, sufrió un pequeño cambio la toma probablemente porque no estaba cargando el teléfono Entonces como que se movió un poquito, pero bueno, les presento a mi novio ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bien Sabias palabras, está igual que Karol cuando llego, nada más ¿Cómo te llamas? Karol Bueno, eres mi novio, el verdadero, no el español, que nos encontramos en el video pasado ¿Qué opinas acerca de ese video de que esté buscando otro novio? Cuéntame Pues nada amigos, en el video de hoy va a ser un video muy dinámico, muy divertido Entiendan un poquito también a mi novio, no está acostumbrado a grabar, hablarle a un teléfono Porque le estamos hablando a un teléfono y la verdad es porque yo, pucha, estoy loco ya Nací con esta... ¿Cómo le dicen? Nací con esta... No sé, coméntalo aquí abajo Y pues nada amigos, en el video de hoy les vamos a contar un poquito más acerca de nosotros Pero no específicamente de nosotros, les vamos a contar nuestra historia de amor Ay, qué lindo ¿Tú si te acuerdas todavía o ya no? No Y pues nada amigos, esto sería muy aburrido si no le ponemos algo caliente, algo candente ¿Y qué mejor que algo caliente y candente que un español? ¡Adelante! Ocupa este video un poquito más de esta dinámica cool No, no traguemos leche ¿Eh? No, no importa, de ese trato este video Hazte un poquito más para enfrente, te ves muy chiquito por allá Entonces, lo que... hasta nos vestimos similares, es que somos como el agua y el fuego Esa es por su foca, Karol Súper diferente Amigos, he vuelto Fui porque aquí ya saben que mi patrón me manda y siempre se molesta Porque no traigo una cadenita que compré en Tijuana Mucho amor, se la regalé a él también, miren Es una cadenita, no es una de sus concursis Pero bueno, es una cadenita que aquí tiene un hueco de un corazón Y pues yo tengo el relleno Y hacemos uno mismo Y van a decir que ni siquiera me amas ¡Chingado, chamaco! Este... y pues nada amigos, en el video de hoy les vamos a contar nuestra historia de amor Trágica, amorosa, triste Un chorro de cosas pasaron Ya ahorita se las vamos a contar Porque la verdad es que no fue algo normal ¿Tú crees que haya sido algo normal conocernos? No No fue normal amigos Pero le vamos a poner un poquito de sazón a esto Y mientras les vamos contando Vamos a ir comiendo las alitas más picosas del universo Bueno, al menos las más picosas Es que luego los youtubers que han hecho esto De comer las alitas más picosas No se comen las más picosas Porque en realidad no les pican Pero estas nosotros... Nosotros ya las probamos Y están... ¡Wow! Impresionantes, ¿verdad? Vamos primero a comernos una alita Y de ahí vamos a partir a... ¿Son esas? Sí No Sí, son esas Estas no son las de estas Están bien quemadas, oye Es que compramos... ¡No! Estas son las de chile de árbol menso Es que compramos dos Unas no tan picadas Y las otras son las... Esta, nivel uno y nivel dos Vamos a iniciar con el nivel dos El nivel uno es para el ratito ¡Pásamela! ¡Chon, cho, cho! ¡Ah, la madre! ¡Picó! Mira, huélele Aspirale Tantito ¡Ay! ¡Qué gracia! Y pues nada amigos Vamos a comenzar Toma, agarra tu alita Están más quemadas que mi alma Pero pues bueno Remójale, remójale aquí Aquí tiene... No, pero aquí también Ah, sí pica Va Ah, ya me pico Ya me pico Ok Voy a empezar a contarles Yo Estábamos ¡Ah! Esto creo que va a ser imposible Iba en... Segundo, primero, secundario Segundo o primero de prepa Segundo semestre, ¿no? Ok, iba en segundo... Iba en segundo semestre de prepa Y los dos primeros semestres Yo no había visto este hermoso ¡No mames, qué asco! Bueno, contesta después Es que yo no estaba en la escuela Eh... Perdí un año Entonces yo regresé Es burro, es burro Me sacaron porque dijeron Que no era apta para la escuela Para mi inteligencia Así que repítela Repítela Queremos ver cómo trabajas Ok, pues no lo vi Ya se me pasó el picor No me pasó Es que estaba teniendo mucho ¿A ti no? No Es que yo soy como más chile que él Y bueno Me acuerdo que lo vi Y dije ¡Ay! ¡Qué bonito está ese niño! Nunca lo había visto Él en ese entonces tenía el cabello rojo Porque mi novio es pelirrojo natural Sortalo, ven muy negro y así Porque le gusta Le gusta ser como los demás Yo me acerqué por primera vez en la vida Me acerqué a hablarle ¿Qué te dije, mi amor? Cuéntame No te llamas No te dije así Me dijiste cómo te llamas Y no, no fuiste a mí Mandaste primero a Jonathan ¿Sí? Mandaste primero a Jonathan Jonathan, un amigo Saludos a Jonathan La verdad no me acuerdo Haber mandado a alguien Pero después yo me acuerdo Que dije Ok, me voy a armar de blanquillos Y voy a ir a hablarle Mandaste como tres veces Porque me preguntaste tres veces Cómo me llamaba Mentira No fueron tres ¿Neta? Júralo por tu mamá Te lo juro por mi mamá Una fue con Jonathan Otra persona que Y vas ¡Oye, amigo! Esa es la única que me acuerdo Me acuerdo otra Fui a hablarle Y me acuerdo que Dije es que está muy guapo Había una mujer Que no la voy a mencionar Que como me caía re gorda Porque también estaba enamoradísima De aquí Mis ojos ¿Sabes a quién me refiero, no? Ah Sí Y me acuerdo que Ay, esa mujer Cómo se desvivía Y bueno Ella le hablaba Entonces yo la usé La verdad La usé Acercarme a él Siempre fue bien grosero Siempre fuiste bien grosero conmigo ¿Sí o no? ¿Por qué pensabas eso? ¿Por qué me tratabas de esa manera? Siempre fue muy pelado contigo Es que en ese tiempo yo no Como que yo no salía a la realidad Como mi orientación Entonces era como que Era como que me atrevía a Bueno, en mi mente era como que Le hago caso, no le hago caso Así, entonces Como que siempre tengo la maña De que con la gente que no conozco Soy muy mamón Muy grosero Pero demasiado, amigos En exceso Pero es como Así Y pues él me hablaba Y era como ¿Verdad? Porque no lo conocía ¿Pero por qué no me querías conocer? Porque pues yo en ese tiempo No sabía Salía bien En ese tiempo Como que salgo No salgo Salgo No salgo ¿Y qué pensabas? ¿Por qué tú te acercabas mucho a mí? Claro que sí Porque te intrigaba Ah, que sí Ay, es que tenía la duda La duda ¿Y qué? Cómete otra Ya estoy, ya es El puro palo Ay, me dejó mucho Estoy por servir Y pues nada, amigos Yo le hablé Y ahí empezó todo Yo la verdad es que nunca Me había atrevido a hablarle A un niño Ni me atreveré A dar el primer paso yo Pero esa vez sí lo di Porque ese ¡Hala! Porque ese Ay, tu pinche moco Es que me dijo mucho Nunca me atreví yo a darle A dar el primer paso con un niño Porque a mí siempre me dio como mucha pena Igual todo eso Entonces, ¿sabes? Me acuerdo que sí Y el primer paso Dijo que le voy a hablar Y fue que le hablé Que me hizo un niño súper lindo Y siempre Siempre dejé que me tratara mal Porque siempre me trataba mal Siempre iba a su salón Solo fue una vez ¡Ah! Solo fue una vez ¡Qué mentira! ¿A vez? No, muéle Muérdele No, es parte de esto Es que me duele Es que me duele a la espalda ¿Qué pasó, Salón? Y quería hablar con él ¿Y qué pasó? Pues nada Hablamos como un orden ¡Ay, qué mentiroso! Primero no quiso salir Ya que salió Me dijo Le dije hola Me dijo hola Y se metió Perfecto ¿Qué clase tienes? Y yo te dije Creo que tengo Susana Susana a distancia Y dije creo que ya llega Ya va a llegar No me voy a meter Y me fui Y ya Y ya Siempre fue así súper patán Y ya Poco a poco se fueron dando La situación Y nos empezamos a hablar más Hasta que nos hicimos novios Y pues nada Eso es todo Una vez que nos hicimos novios ¿Qué pasó? No me acuerdo muy bien ¿Qué nos veíamos? Fue muy poco Porque él cada que tenía práctica Estudiábamos alimentos y bebidas Entonces él hacía comida para mí Pero algo muy chistoso Es que muchos de mi salón Estaban Y se quedaron enamoradísimos De mi hombre Y yo me lo quedé Habían como dos Que estaban enamorados Aparte de la mugrosa esta Y Entonces yo me tenía que andar Cuidado de todos Lo peor es que anduvimos Nunca nos besamos Nunca nada Resulta que terminamos Por una tontería ¿Por qué terminamos? No me acuerdo la verdad Porque al principio Tú eras muy posesivo Y después yo fui muy posesivo Ah Y terminamos Porque yo me harté De que él era como muy así Muy tóxico Éramos muy tóxicos Espérate ¿Cómo volviste? ¿Qué tal? Cállate Nos volvimos en una relación Muy tóxica Y dijo Ok, ya no quiero nada Y yo me alejé Mi orgullo No le hablé No, espérate Espérate Y resulta que él Nunca me había besado Y me entero que besó A uno de mis mejores amigos Lo vi en un pinche video ¿Tú me lo enseñaste, verdad? Desgraciado Les digo que era Bien grosero conmigo Y me mandó el video Donde se estaba besando Con uno de mis mejores amigos Que pues ahora digo Esos no eran amigos Era un hijo de la chingada Y pues nada Tuvo muchas aventuras Este cabrón No fueron una aventura Ah, que sí Que yo Me fui con uno nada más Porque si nos separamos Y tomamos nuestro rumbo Y se fue con alguien Ajá Al mes Ajá, pero yo fui ¿Ya se te toca? No, yo ya llevo tres Porque llevamos Llevábamos una relación Bien los dos Supuestamente No te lo estás comiendo bien Y este Entonces cada quien Tomó su camino Y yo Sabiamente Me fui con alguien Y me quedé con ese alguien Pero él Estaba con uno Luego con otro Y luego conversaciones con otro Y... Ah, te las cuento No fue con... No fue con... Ay, mira Claro que... Júralo Ay, verdad Solito Solito Porque si anduvo La verdad es que... No anduve con nadie No fue nada serio No fue nada serio Pero... No fue como que la anduviera Apreciando por todas las cosas No, no fue nada serio Pero si andaba ahí De perrito faldero Pasó Termino con esta persona Y pues regresa Ah, pero por esto yo era el amante Eso, sí, tenía que decirme Ah, bueno Yo sí quiero decir que fui el amante Y íbamos al mismo... Al mismo lugar Para hacer prácticas profesionales Y pues ahí fue donde surgió Otra vez el romance Y resulta que ahí también tenía otra Ah, porque el niño no se conforma Con solo gustarle Los niños a las niñas le gustan Los dos El prueba de los dos platos Entonces Si de por sí Es difícil cuidarse De los niños Ahora de las niñas Saca las otras alitas Las de chile de arma Si de por sí es difícil Cuidarse de uno Del otro Era cuidarse de los dos Entonces entro Y resulta que este niño También estaba enamorado Bueno, traía sus ondas ahí Con las de... Con las de... Las prácticas Pero, ¿qué pasó? Nunca me quedó claro Pues nada O sea, me decían No, hay que intentarlo Yo decía No, es que no se para mí Eres tóxico No, mentira No, en serio Entonces, ¿por qué anduviste de loco? No anduve de loco No, te gustaba ilusionar A la gente Hazte para enfrente Yo le dije Podemos marcar ¿Qué mentira? ¿Por qué decís Solenda? Ahorita no le hablo ¿Y por qué tiene su contacto guardado? Por cualquier cosa Cuando se llega a ocupar, ¿no? El plato de segunda mesa Mira, pinche vayan Y pues nada, amigos Entro al curso Y resulta que ya tenía Alguien más en el curso No fueron en las prácticas No fue nada serio Pues yo andaba Que me llevaba la rechina Y miren Otra vez llegué Y agarré lo que era mío Otra pobrecita Pues se quedó esperando Igual ya tenía el novio ¿No parece? Ya tenía alguien más Entonces Pues bien, por ella Arreglamos las cosas Y lo platicamos ¿Qué era lo que había pasado? Lo platicamos Que nos sentamos a comer Y lo platicamos todos Ah, pero por eso A ese entonces Siempre estabas muy pegado Con tu mejor amigo Ah, sí No, no, no No era que estuviera pegado Pero a los enemigos Es mejor tenerlos cerca Ténganlo mucho en cuenta Porque esto les va a servir La experiencia de toda la vida Les va a servir mucho Tener a los enemigos de cerca Nada más Era para vigilarlo Y la verdad es que Ese niño siempre fue muy basura Porque cuando traían Se me durmió la mano Cuando ellos dos Tenían sus aventuras Ah, pero yo las hacía Para darte celos Pues sí, cabrón ¿Y yo? ¿Y tú qué hacías con el otro? Ay, yo nada O sea, a mi novio O sea, tú sí podías Le purga Le purga Que le diga eso Le purga ¿Y ya qué estaba contando? Él odia que mencioné A mi ex Odiada Cualquier cosa relacionada a él Mira, el fin del mundo El fin del mundo Porque él tiene un miedo De que yo vuelva a regresar con él No, ¿cómo crees? Confía en mí No, bueno, él no No, en fin Y bueno, amigos Más que nada Esa fue la historia Ya después de que terminamos Pues volvimos a regresar Luego que le pedí Que fuera mi novio En el baño De este hospital Donde hacíamos Las prácticas Y todos estaban esperando afuera Así de ¡Ey! Ya salgan Nosotros andábamos En pleno cachondeo Esa fue la historia De nuestro amor Ya se me bajó el picor ¿A ti? Creo que algo para que se te baje el picor Es hablar, amigos Si hablan y no les para la boca Se les ve el picor Porque sí están picosas, la verdad ¡Qué asco! Es que todavía me quedé en la puta Y pues nada, amigos Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así Denle un gran like Suscríbanse Aquí en la campanita De notificaciones Y todo eso que dicen Los youtubers super famosos Les mando un beso Totote gigantesco No se olviden que Gerard y Omajo Les ama Y les quiero ver triunfar Bye